¿Cómo están en todo el país? Y comenzamos hablando de dengue y el gobierno nacional aclaró que la situación comienza a avanzar en nuestro país respecto del dengue, pero que hay que tener cuidado y no miedo. Y puso en marcha un cronograma de fumigación en las plazas argentinas, también aquí en la ciudad de Buenos Aires. Nos vamos en vivo al barrio de Belgrano, así está trabajando Laura Maiocchi. Laura, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Roberto Agustina. Uno de los centros neurálgicos, podríamos decir, de la fumigación de esta mañana, hoy jueves. Recordemos la plaza de Belgrano y las distintas plazas de aquí alrededor, una zona pero muy comercial, muy transitada, gran cantidad de artesanos aquí al aire libre. Fíjense ustedes cómo están trabajando ya desde lo personal, han fumigado durante toda la mañana, desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Y aquí los artesanos, las personas que pasan por este lugar, pueden ver este tipo de recipientes, muy chiquitos, pero con un elemento que es fundamental, el palo santo. Así se protegen los artesanos de las plazas para poder dar un olor que es muy agradable, pero que a su vez cumple una doble función. Ahuyenta los mosquitos y todo tipo de insectos que anden por el lugar. Bueno, es un método casero, un método muy doméstico, pero que viene a cuento de cómo las personas ya van tomando conciencia de esta gran campaña a nivel nacional de fumigaciones. No solamente en distintas plazas de toda la República Argentina, cada una de las capitales, las cabeceras, sino aquí también en la ciudad de Buenos Aires y por supuesto la provincia de Buenos Aires. Hoy aquí, en las distintas plazas de Belgrano, estamos aquí en la central, diríamos, en la más transitada, la más conocida, la famosa plaza de la Iglesia La Redonda. Así se la conoce popularmente, aquí en juramento casi a una cuadra de Cabildo, entre Cubas y la Vuelta de Obligado. Se han visto estos hombres, todos vestidos de blanco, con lo cual no hay que alarmarse, fumigando cada uno de los metros cuadrados y centímetros, podríamos decir, de todas estas extensiones de pasto, estas grandes arboledas, añosas, centenarias, y también, claro, cada uno de los canteros. Es muy importante, una palabra que es muy graciosa, que ahora dejó de serlo, descacharrar cada uno por su cuenta en su casa. No solamente los bebederos de las mascotas, de los felinos, de los perritos también, sino, por supuesto, aquellas plantas que, una vez que uno no tiene una casa, en un departamento, están sobre un balcón, tal vez al aire libre. O si bien, están en el interior que tienen, que poseen ese plato, ese recipiente, contenedor, por debajo, y que hace y que deje que un humedal, en materia doméstica, muy pequeño, imperceptible, casi para el ojo humano, pero suficiente, para que la hembra del Aedes aegyptis forme allí sus huevos y reproduzca el círculo vicioso de este mosquito, que es el responsable, el reproductor del dengue. Así, están en algunas plazas de la Ciudad de Buenos Aires, con recipientes personales, individuales, para tratar de ahuyentar el mosquito en los grandes lugares abiertos. Bien, Laura, gracias. Volvemos en cualquier momento ante alguna novedad, y como decíamos, lo que se está diciendo de las autoridades, tanto de la ciudad como del país, es que hay que tener cuidado, por supuesto, pero que no hace falta alarmar a la población. En un ratito vamos a tener la palabra del Ministro de Salud de la Nación, Jorge Lemus.